Al fondo están las cacerolas, están sonando las cacerolas. Y aquí tenemos a pueblos venezolanos reprimiendo con ganas de reprimir. ¡Cacerolas! 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 Disculpe, mire, yo quiero que hable una persona, una amiga mía que conocí hace poco, muy humilde, del barrio Los Pescadores. ¿Dónde coño este contingente debería estar allá por el malandraje? ¿Ok? Yo quiero que ella hable lo que pasa con los hospitales. Yo quiero que escuchen y que ellos escuchen, pero haga el silencio, vamos a respetar, por favor. El que quiera hablar aquí está el megáfono, pero vamos a respetar, carajo. ¿Ok? Yo quiero que ella hable, para que le hable a ellos de la necesidad de los que están robando y el pueblo está apelando. ¡Vamos, Morela! ¡Grábelo, grábelo! Buenas tardes o buenos días. A ver. Buenas tardes, mi amor. Dale, habla, habla, Morela. Buenas tardes o buenos días. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Morela. Soy una luchadora y soy líder de mi parroquia y de mi comunidad. Pero ya no aguantamos más. Queremos que esto sea un país libre, porque ya no resistimos más. ¿Hasta cuándo tenemos que estar en cola? En cola aguantando hambre, calamidades, siete horas para comprar un kilo de leche. No puede ser. ¿Hasta cuándo? Estos deben de estar en las comunidades aguardándonos a nosotros, al pobre que estamos sufriendo. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Hasta cuándo? Ya no resistimos. Ya lloremos, porque ya no podemos más. No podemos. ¿Hasta cuándo? Soy una señora de la tercera edad, pero ya yo no resisto hacer cola. Ustedes son nuestros hijos, ustedes son los defensores del país. ¿Por qué nos agreden si estamos de aquí? ¿Por qué nos agreden? No nos agreden más. ¿Qué nos agreden? Protégenos, protégenos. ¿Hasta cuándo ya no resistimos? Gracias. Un aplauso para Morela, el que quiera hablar, aquí está el megáfono. Y yo les digo a ustedes, señores, ustedes tienen familia. A ustedes también los matan como perros. Porque cuando agarran a alguien, el tribunal los suelta. ¿Ok? Yo quisiera ver a Maduro en una colita de leche a ver. Si guarda espaldas no voy. Yo no tengo leche de hace seis meses. No quiero ver en un barrio como voy yo a los barrios. Y como veo a niños muriendo por falta de medicamentos mientras esos coños están robando. Ustedes cuídanos aquí a un gobernador. Y el pueblo está aquí pidiendo que lo escuchen. Que nos cuiden. Que nos cuiden. Están matando los hijos de Venezuela. Hasta las esperanzas. Nosotros no estamos en contra de ustedes. Estamos en contra de los de arriba. Que tienen al pueblo jodido. ¡Bravo! ¡Bravo! Están con el gobierno los preven porque así ha pasado. Y los matan. Así. Permítame. Buenas tardes. Yo estoy prestando servicio ahorita como militar. Y sé que me estoy arriesgando. Pero ahorita yo estoy vestida de civil. Y yo entré a esa baza a prestar servicio porque... ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Saliente! Creé un pueblo y pensé que como dice mucho en la Cuarta República, a nosotros nos educaban, a ustedes los militares nos educaban para defender al pueblo. Yo puedo comprender muchas cosas. Se ven muchos robos. Se ven muchas cosas. Pero ¿ustedes creen que es leal serle fiel a un presidente que cuando ustedes tienen que hacer las paradas de 5, 6, 7 horas porque llega su presidente, él es incapaz de saludarlo? Sí. Porque ustedes saben que es así. A mí me han puesto 7 horas de plantón para esperar un mamahuevo. ¿Para qué? ¡Bravo! 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 ¡Para que no lo joda! ¡Para que no lo joda! Y él ni siquiera es capaz de venir a saludar. Chávez sí. Yo no soy chavista, pero soy consciente. Que él sí era un líder. Yo puedo entender, y ustedes le sean fiel a él. Pero no un colombiano de mierda que viene aquí a gobernar. ¡Así es! ¡Así es! ¡No jodas! ¡Te felicito! Eso que acaba de decir esta oficial, esta Guardia Nacional, ¿es cierto? No, área... base aérea. Base aérea. Perdón, corrido, de la base aérea. Es cierto, hermanos, ustedes son venezolanos como nosotros. Y les voy a decir una cosa. Yo soy la chavista. Yo lo acepto. Yo era chavista. ¡Bravo! Los ideales de alguien que venía de abajo, de alguien que había sufrido y que quería ver a Venezuela mejor. Pero se corrompió. Exacto, se corrompió. Eso sí lo reconozco. Eso sí lo reconozco. Que Chávez al final se corrompió por la cuerda de corruptos que tenía alrededor. Y justamente son los mismos corruptos que están gobernando actualmente a mi país. Señores, yo soy venezolano. Ustedes son venezolanos. Ellos son venezolanos. Todos nacimos en esta tierra. ¿A quién no le gusta comerse una arepita en la mañana, en la noche? ¿A quién no le gusta agarrar, tomarse una chicha? Que defender a los hermanos. Y ustedes, señores, son quienes tienen ese poder para defendernos. Nosotros reclamamos. Ustedes no defiendan a la gente. Pueblo unido jamás será vencido. 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 Yo les digo, señores, yo sé que no pueden darle la mano, porque ustedes no pueden. Quizás algún general, algún teniente les dice que no pueden darle la mano a un civil. Pero les voy a decir una cosa. Desde mi corazón que a ustedes les doy la mano, porque sé que mucho, lo estoy viendo en los ojos. Se los voy a ver en su mirada. Ustedes lo vengan cuando están haciendo plata. ¿Quién fue ese que le entregó un papel al militar a aquel? ¿Qué le fuiste a entregar al militar? Una nota. ¿Una nota? ¿Cómo te llamas tú? Yo he prendo la mano. No será infiltrado, ¿no? Infiltrado. El pelo en la boca. El pelo en la boca. ¡Gracias!